Yo prefiero mil veces una troca así y tú una de años reciente. Están más macizas, lejos. Estas yo les meto mano, las arreglo con un alambre y unas pinzas. Las nuevas, cállate, necesitas haber estudiado en una escuela cara y a veces ni así. En mis trocas viejas me la ando mejor. Me vale Wilson que batalle para aprender o que la tengan que calentar. He aprendido, ni un bulldozer de frente me para. Dice la mujer que para qué quiero tanto carro viejo, pero no sabe ella. Son lujitos que se da uno. Estas ya no las encuentras tan fácil. Y menos así de cuidadas.